Tú como comunicador deportivo, ¿cuál es el equipo que entiendes que debe estar en el Clásico del Mundo? No necesariamente los 28 peloteros, que es el roster, pero los jugadores más importantes, incluyendo los titulares en el line-up. Sí, esto es correcto. Muchísimas gracias, Junior. Yo, verdad, que para cualquier gerente sería totalmente difícil. Con tanto material que tenemos nosotros como país, como la República Dominicana. Y bueno, haciendo, verdad, sacando por así decirlo lo que yo entendería personalmente, quienes serían prácticamente los titulares, bueno, pues de primer bate y en la posición de torpedero, en este caso, yo elegiría Fernando Tatis Jr., tomando en cuenta lo que ha demostrado este jovencito de apenas 21 años, ya solamente en un par de temporadas en la Grande Liga, para nadie es un secreto las herramientas que ha mostrado. Yo lo elegiría como primer bate y siempre es todo de un equipo titular para el posible Clásico Mundial del próximo año 2021. Juan Soto también, otro de los jovencitos prácticamente, con unas cualidades increíbles, al igual que Fernando Tatis Jr., ya lo vimos en la pasada Serie Mundial con el equipo de los nacionales de Washington. Y bueno, para cualquier conocedor del béisbol de las grandes ligas, este jovencito no necesitaría presentación, por así decirlo. Lo elegió de segundo bate y lo pondría entonces en el jardín izquierdo, donde él se ha caracterizado por el jugar con el equipo de los nacionales de Washington. El ministro de la defensa, Manny Machado, colocado de tercer bate y en la tercera almohadilla, sin lugar a dudas, fue una de las bases, por así decirlo, un poco más difícil en este caso, ya que contamos con jugadores también de la talla de Rafael Devers, como también de Miguel Ángel Sanó, que pueden jugar la tercera almohadilla. Y bueno, yo me iría entonces por el ministro, como ya te decía, tercer bate y tercera base del equipo de la República Dominicana. El prototipo de Superman, como tú lo apodas, Nelson Camón, lo colocaría entonces de cuarto bate y bateador designado, tomando en cuenta la veteranía de Nelson, ya entrando en edad, por así decirlo. Siempre es bueno mantener el equilibrio en un equipo ya de veteranos y también con muchachos jóvenes. De quinto, Marcelo Zuna, el oso, lo colocaría entonces en el jardín derecho. En este caso, Marcelo, todos conocemos también la clase de jugadores y como se ha establecido en las grandes ligas. Colocaría entonces en segunda base el capitán, en este caso Robinson Canó, como ya te decía anteriormente. Es sumamente importante mantener el equilibrio en los jugadores, veteranos y jóvenes. En este caso, me iría también por Robinson Canó, como ya te decía, en la segunda base para el equipo de la República Dominicana. También contamos ahí con jugadores importantes, como José Ramírez, que también puede jugar esa almohadilla. De séptimo bate entonces, Carlos Santana, lo colocaría como ya ha estado en clásicos anteriores, en la primera almohadilla. Otro veterano también que puede aportar bastante bien a la causa del equipo de la República Dominicana. De octavo y como receptor, en este caso, Gary Sánchez. Ya ustedes pueden ver la profundidad de un equipo que colocaría entonces a Gary Sánchez de octavo bate y en la receptoría. De noveno, pues me iría entonces con Starling Marte, jugando entonces en el Prado Central. Un jugador con muchísimas características, también que puede batear muy bien y también en la defensa, en el Jardín Central. Jugadores muy importantes también pueden estar ahí, como en el caso también puede ser el Jardín del Mar. Pero en mi caso, me iría con Starling Marte. Jugador muy conocido, ¿verdad? Por su gran defensa y por su gran bate también. Entre los relevistas, a mi entender, Alex Colomé, un jugador, ¿verdad? Un lanzador importante de la República Dominicana. Tiene récord o efectividad, por así decirlo, de 3.7 en su carrera en las grandes de ellos y puede aportar bastante bien. Ese sería tu cerrador. Nada más vamos a conocer el cerrador porque el tiempo no nos va a alcanzar con cada uno. Pero ese sería tu cerrador, Alex Colomé. No, no. Sería parte del relevo, el cuerpo de la revista. Yo como salvador me iría... Jeulis Familia. Familia. Y como ya entonces, para ya concluir, con el staff de abridores, me iría con Luis Severino, Luis Castillo, Johnny Cueto, regresando ya a esta próxima temporada. Carlos Ramírez y Domingo Germán, me iría con ese staff de abridores. ¿Quién sería tu primer lanzador para el primer partido? Luis Severino. Bueno, perdón, con Luis Castillo. Tomando en cuenta que Luis Severino, como ya todos conocemos la lección que tiene, y sería una duda para el próximo clásico si ya está recuperado. Muy bien. Un equipo que tiene mucha juventud, el de Riquelmi. Obviamente tiene algunos materanos como Nelson, que no deja de ser joven, pero que también es Robinson Cano. Sin embargo, es un conjunto que se ve muy bien para el próximo. Isaías Polanco, vamos a continuar contigo. Vamos a comenzar de nuevo rápidamente. ¿Cuál sería tu alineación para el clásico del mundo? Gracias, Junior, por otra vez darme la oportunidad de llegar a cada uno de los amigos televidentes. Decía al inicio que me gustaría que Moiselo nuevamente regrese como gerente general de este equipo dominicano para esta versión 2021 del clásico. Al igual que el dirigente Tony Peña, asistido por Fernando Tatis, ese sería el one-two que me gustaría ver dirigiendo este conjunto. He diseñado la siguiente alineación para este evento mundial. Me gusta Kete Malter, jugando, bateando primero, jugando en el jardín izquierdo. Pongo a Rafael Deber como bateador designado jugando, bateando segundo como bateador designado. Manny Machado, tercero en la antesala. Me gusta a Juan Soto como cuarto bate, jugando en el jardín izquierdo. Pongo a Nelson Cruz como quinto bate, jugando en el jardín derecho. Y Robinson ganó como sexto bate, jugando ahí en la segunda base. Como séptimo, dejo al receptor Gary Sánchez, que sea quien esté detrás de Robinson para así llevar esta alineación. Octavo, Carlos Santana jugando en la inicial, el veterano Carlos. Y Fernando Tatis Jr. como noveno jugando en el campo corto. Todos preguntarían que por qué Fernando estaría bateando noveno en esta que yo he realizado. Recordamos muy bien las herramientas que posee este muchacho. Tanto como primero como nueve, será de mucha utilidad para ese equipo. Ya que en esa parte baja de la alineación, tú tener a un Fernando Tatis Jr. que te garantiza velocidad. Que llega o corre muy bien las bases. O sea, sería un dolor de cabeza para el equipo contrario. Como lanzador titular para ese primer partido, yo pondría la confianza y la pelota se le entregaría al dominicano Luis Castillo. Un pitcher joven de apenas 27 años que ha tenido ya una gran participación en grandes líneas. Tiene ya la experiencia. Y este año estuvo trabajando desde bien temprano los campos de entrenamiento. Entonces, al verse interrumpida lo que era la continuidad de esta pre-temporada, él continúa fortaleciendo su cuerpo, preparándose para lo que será ya la temporada. Entiendo de que sí, que con la experiencia ya que él posee, puede garantizar. ¿Quién sería cerrado, Bolsaía? Me gustaría poner a Jeuri Familias Disponible, que está saludable. Y un preparador como Odeline Betanzi, Alex Colomeo. Hay material suficiente, pero yo me quedaría con Jeuri Familias. Darte las gracias, Isaías. No te quites de ahí porque luego vamos a estar compartiendo e intercambiando ideas. Porque hay diferencias en el tuyo. Vamos a darte la oportunidad a ti un poquito más rápido. A ver si podemos conocer la alineación que tú tendrías para el clásico del mundo. Perfecto. En mi caso coincido en algunas cosas con ambos. Lo voy a dar por posición, para hacerlo más breve. En la receptoría fue difícil para mí decidir entre Wellington Castillo y Ari Sánchez. Me quedaría con Wellington en esta oportunidad. En primera base, Carlos Santana. En segunda base, Robinson Cano. También podría ser Jorge Polanco. Espérate, Gira, espérate. Vamos a ver si podemos hacerlo en el orden que tú lo colocarías en la alineación para que podamos compararlo. Pero bueno, o por lo menos un poquito más despacio. Vamos a tomar en cuenta. Wellington Castillo sería tu receptor. Mi receptor. Continúa, continúa. En la primera base coincido con Carlos Santana. Carlos Santana, sigue. Segunda base, Robinson Cano. Podría ser opción también Jorge Polanco, dependiendo de si Cano esté disponible, obviamente. Pero si no, Cano sería el titular. Sí. En la tercera base, pues me quedo también con el ministro de la defensa, Mani Machado. Sí. En el señor, Fernando Tatis Jr. En el right field, me quedo con Juan Soto. Sí. En el center, aunque también fue difícil entre Ketel y Stalin, pero me quedo con Stalin Marte. Sí, es un jardinero. Sí, es difícil porque, verdad, realmente nos gustaría, pero hay que elegir por uno. En el left field, pues cambiaría aquí. Bueno, no me quedo con Marcelo Zuna también, el oso. Y mi designado sería Nelson Cruz. Gira, ¿quién sería el dirigente de ese equipo? Que no entiendo que quieren tener ese line-up. Me coincido con el ingeniero Isaias también. Entiendo que Tony Peña es el idóneo para repetir. Tu primer lanzador. ¿Quién sería tu primer lanzador? Bueno, si está en buenas condiciones de salud, le daría la confianza a Luis Severino. Y cerrador sería Alex Colosso. Alex Colosso. Muchas gracias. Vamos a conocer ahora el equipo que tiene designado Eddie Tejada. Gracias, gracias, Junior Matrillel. Bueno, yo preparé un equipo bien sedundiado. Iniciando como primer bate en la segunda base, Jorge Polanco. 186 hits, la temporada ya más reciente terminada de Grandes Ligas. Un jugador bien versátil. Bateando de segundo en el center fielder, Starling Marte. De tercero, Manny Machado en la tercera base. Es difícil equivocarse. Tenemos a José Ramírez, como dice uno de los compañeros. Y también a Rafael Devers. Pero Manny Machado sería mi primera opción. De cuarto, yo pondría a Carlos Santana. Es un jugador versátil, un jugador de contacto, de poder. Que puede ayudar bastante en ese medio. En el quinto turno, estaría Nelson Cruz como designado. De sexto, yo tendría a Juan Soto en el right fielder. De séptimo, el receptor Gary Sánchez, de octavo. En el left fielder, tendría a Gregory Polanco, un bateador zurdo en esa ligación, al igual que Soto. Y de noveno, estoy con Isaías. Pondría a Fernando Tatis, que es un jugador que viene siendo también un primer bate en ese número de line-up para el equipo dominicano. ¿Quién dirigiría a ese equipo, Erich? En este caso, yo optaría por Manny Acta. Manny Acta, un coach ya aprobado en grandes ligas, con varios años de experiencia. Ha también dirigido con el equipo de Washington años anteriores. Y sé que tiene la experiencia de dirigir en 2006. Y sé que tiene muchos contactos y también, vamos a decir, mucho ánimo para los jugadores dominicanos. Yo tomaría Manny Acta. ¿Quién es tu lanzador, abridor y tu cerrador? Bueno, mi lanzador, abridor, estamos, creo, todos igual. En el caso de Luis Castillo, excelente ese muchacho con buenas herramientas lanzando. Y mi cerrador sería Héctor Neris, el cerrador del equipo de los Phillies de Filadense. Muchísimas gracias, Eddy. No te muevas también, al igual que vamos a conocer el equipo que tiene Tony García brevemente por su alineación, su dirigente y su lanzador y cerrador. Bueno, la alineación que yo he preparado es la siguiente, en torno al Clásico Mundial 2021. Yo coincido muchísimo con el line-up que preparó Riquelmi Rosario, pero en algunas cosas tenemos diferencias y con lo que han dicho los colegios. El primer bate sería Fernando Tatis Jr. en el shortstop. Segundo, Juan Soto en el right field. El tercero sería Manny Machado en la tercera base. El cuarto sería Carlos Santana en la inicial. El quinto, Nelson Cruz como designado. Si se fijan ahí, del uno al cinco, yo he armado una alineación inicial donde batea un derecho, luego un zurdo. Un derecho, luego un zurdo. O sea, para crear un balance, más o menos, tratando de inyectar a un batedor ahí. O sea, un dolor de cabeza para el pitcher contrario. En sexto, tengo a Gary Sánchez en la receptoría como séptimo. Tengo a Eloy Jiménez en el left field. Entonces, ya de octavo, sí logro insertar en la segunda base ahí a Ketel Marte. Colocar un batedor ambidextro ya luego de ver dos derechos conjuntamente. Y como noveno bate, un jugador que yo lo he inyectado a este line-up, que lo creo necesario. Pese a que esté Starling Marte, que esté Marcelo Zuna. Yo creo que un Víctor Robles le da esa inyección de velocidad que el equipo necesita y no inyectar tanto poder. Y creo que sería una punta bien hecha para que coincida con Tatis Jr. abriendo y un Víctor Robles de noveno. Serían piernas frescas que estaríamos viendo ya en el fondo de una alineación conjuntamente con la punta inicial de la tanda. ¿Qué más tiene ese equipo, Tony? A mí me gusta Manny Acta también. Entiendo que está acorde con el béisbol de los nuevos tiempos. Es un hombre que conoce ya experiencias de grandes ligas. Estuvo dirigiendo el clásico. Creo que tiene la relación con la estadística de la última generación también. Los lanzadores. Mi rotación sería Luis Severino como abridor inicial. Un lanzador y un relevista. Bueno, Luis Severino es el lanzador inicial mío. Y como relevista, a mí me gusta, han mencionado mucho ya Alex Colomé y eso. A mí me gustaría de aquí a allá Diego Castillo de los Reyes de Tampa. Es un hombre que tiene una recta muy viva. Es un, creo que de aquí al 2021, la experiencia que va a adquirir este muchacho va a ser suficiente para que pueda estar ya cerrando partidos a nivel de grandes ligas. Hay jugadores ahí que están en las reservas, que no lo voy a mencionar. Pero sí, los que no están en el line-up y que ustedes se imaginaron, están dentro de mis reservas. Muy bien. Date las gracias a todos.